Estamos dentro de un proceso desarrollándose en el marco del proyecto Pasto Vive Digital, donde estamos buscando emprendedores y emprendimientos que reciban tres meses de acompañamiento por parte de Parque Son Pasto y del proyecto. Entró en unos proyectos muy interesantes como en la elaboración de mi propia empresa, con un grupo de colegas ingenieros, con otra persona que es un administrador de empresas y otro grupo que me parece que tiene la iniciativa para conformar un buen proyecto, una buena empresa y sacar adelante buenas cosas. Esta noche estamos desarrollando un taller Holiday Mental, que es un taller en realidad de ejercicio mental para todos nuestros emprendedores. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que logren darle un salto innovador a las ideas que ya traen como sus ideas de emprendimiento. Las estrategias a través de un juego y de saber qué habilidades tiene uno, es bien interesante porque así también las podemos trabajar más para potencializarlas. La innovación está en que vamos a generar un ambiente agradable, diferente, dinámico y colorido que motive la participación de los cursos. Estos espacios de aprendizaje son muy enriquecedores, ya que uno puede encontrar eslabones perdidos de la cadena en una idea que uno puede tener. Acá le activan esa parte creativa y pues uno puede encontrar soluciones mucho más acertadas a lo que uno quiere hacer en realidad. Es una oportunidad donde podemos compartir con muchos emprendedores sus oportunidades de negocio y también compartir nuevas expectativas y experiencias en este nuevo campo. Actualmente ya a nivel nacional el emprendimiento es un ejercicio que se desarrolla dentro de las facultades de las universidades y la idea es que los estudiantes ya desarrollen sus propios negocios porque el campo laboral cada día es más corto. Ya hablamos con un grupo de personas para trabajar en proyectos, entonces esto abre nuevas puertas tanto para otras personas como para ti mismo, entonces también te forma a ti como líder y como emprendedor. A mí me gusta toda la parte digital, de producción digital, y en estos momentos hay muchas necesidades, sobre todo con los niños. Los niños en estos momentos son nativos digitales y se aburren mucho con la educación tradicional, entonces creo que es de vital importancia encontrar formas y maneras más divertidas y más amenas para apoyar la educación y el aprendizaje. Lo que hemos encontrado es que, por ejemplo, hay ideas que vienen ya, digamos, con un esquema, pero que después de estos talleres dan un salto muy grande, incluso hay ideas que se transforman, pero que los emprendedores salen muy satisfechos porque entienden que después de estos procesos, efectivamente su idea de emprendimiento ya no se va a parecer a ninguna y va a tener una ventaja competitiva. Una invitación a todas las personas con genética y con impulso emprendedor del municipio, jóvenes, adultos, de todas las edades, para que se conecten con el proyecto Pasto Vive Digital, con el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto y con ParqueSoft Pasto. Los invito a que asistan a los talleres de emprendimiento en ParqueSoft. No solo te ayuda a ser como el taller dice, un emprendedor, sino que te ayuda a buscar, a conocer otras personas y a que tú mismo te des cuenta de las capacidades que tienes. Bueno, la invitación se la extiendo a todo Pasto, ¿no? Porque realmente, o sea, el potencial está, las ideas están, lo único es dar el primer paso y el primer paso sería este, fortalecer la idea que tengan. Yo creo que la única idea descabellada es la que no se cuente y la que no se lleva a cabo, entonces la invitación es a que hagan parte de estos procesos. ¡Gracias!